¿Cómo te das tiempo para ser bueno en tantas cosas? Magia, medicina, música, flechazo, me pregunta Rena. Voy a responder, tratar de exponer un poquito rápido la pregunta de Rena. Me pregunta, ¿cómo puedo ser bueno en todas las cosas que hago? Bien, obviamente que el secreto es distribuir correctamente tu tiempo, disciplinarte de la manera que puedas para lograr lo que has hecho. Y quiero contar una especie de anécdota aquí. ¿Saben qué? Cuando yo era más joven y cuando empecé en la magia, pues hace 14 años, las redes sociales no eran tan a la mano como hoy en día. Y no podía estar en el Face, en el Cell. El Cell era, máximo tenía el juego de la culebrita y no hacía más. O sea, no eran los celulares inteligentes como ahora, que son más inteligentes que uno. Así que, la cuestión es que yo tenía mucho tiempo. Yo veo que las redes sociales hoy en día a los jóvenes y a todos en general nos quitan muchísimo tiempo. Y yo sentía que de verdad lograba hacer mis estudios de medicina, compartirlo con la música que nunca la dejé y no la dejo hasta ahora. Es un proyecto que continúan dando. Difícil de creer, para los que no lo saben, pueden buscarlo en todas las plataformas digitales o aquí en Instagram o en Facebook. Difícil de creer y van a encontrar mi música. Entonces, yo me doy cuenta que, bueno, por un lado, aproveché mucho mi juventud, juventud, juventud. Porque ahí tuve mis clases de piano y ahí estuve inscribido muchísimo en la música. Así que después la cosa simplemente empezó a rodar. No necesitaba mucho más tiempo para la música, más que hacerla andar, darle algo de tiempo al día. Igual en los primeros años de medicina estuve con la magia. Mi libro, por ejemplo, lo escribí desde que tenía 16 años. Así que después fue cuestión de hacerlo rodar y cosas así. Así que es muy importante aprovechar la juventud. Porque tienes un montón de tiempo que no tienes cuando ya vas creciendo. Así que eso sería, por un lado, aprovechar muchísimo la juventud. El flechazo empezó luego en mi vida, pero sin embargo, pude darle el tiempo disciplinándome lo más que pueda. Así que traten de aprovechar su tiempo. Está bien divertirse con los amigos. Está bien tratar de pasar mucho tiempo con la familia. Todo eso está bien, pero hay que tratar de cada día darle tiempito a las cosas que más te gustan. Y pues tratar, obviamente, de restringirse un poco en las redes sociales. Personalmente, yo creo que eso es lo que más quita tiempo hoy en día. Sentado, pasando para abajo y pasando para abajo. ¿Ok? Bien, espero que la pregunta haya quedado contestada.